Ariel Sotelo, miembro de la Unidad Azul y Blanco, afirma que el pueblo es impredecible y que lo que está ocurriendo en la isla de Ometepe, esto podría ocasionar que la población de otros departamentos se vuelvan a levantar. Sabemos que el pueblo nicaragüense es impredecible, como fue impredecible el 18 de abril, que fue la acumulación de muchos hechos coercitivos por parte del gobierno y terminó en un levantamiento social. No descartamos que estos hechos también de violencia por parte del gobierno terminen en un levantamiento popular. Sin embargo, el COVID-19 afecta mucho esta parte de la protesta social en Nicaragua y por ende, pues yo creo que nos va a seguir tocando protestar desde las redes sociales denunciando las arbitrariedades del régimen. Sotelo agrega que a partir de la conmemoración de dos años de lucha en este mes de abril, la represión ha ido en aumento. Distintas actividades de resistencia, de movilización, se han visto en la calle, como tirar papelillos y dejar panfletos por algunos lados de Managua. Todo esto en el marco de la celebración y para decirle aquí estamos y que el grito de abril sigue vivo, el grito de que se vayan. Tanto así que en Chontales, miembros del movimiento estudiantil de Chontales estaban asediados, se han llevado presos a los padres de algunos dirigentes estudiantiles en Chontales. Noticias 12, Darlen Tellez.